Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano Nos narra sobre un pequeño pueblo en donde celebran la famosa Misa de Gallo Un chico llamado Henry regresa al pueblo después de mucho y al llegar decide entrar a la misa Se siente en un rincón y admira cada uno de los detalles de la iglesia Los bellos adornos y ventanas que desde lejos se nota que un pueblo unido trabajó muy duro para aquel día Por su parte el padre de la iglesia orgulloso da aviso a sus fieles de que la misa está a punto de comenzar Y al sonido de las campanas los creyentes saben que el tiempo pasa rápido y no pueden esperar a que la misa comience Dieron las doce y con el maravilloso canto celestial del coro se da inicio de la misa de Gallo Henry por su parte recordó su niñez y al estar ahí su espíritu y su fe regresaron a él Esto nos dice que poder asistir a estas misas nos hace recordar y reflexionar sobre la vida dejándonos conmovidos ¡Gracias! Gracias por ver el video.